El Buro Político del PSB ha considerado en la mañana de hoy elementos que tienen que ver con en lo fundamental los anuncios que hiciera el presidente de la República, el presidente Nicolás Maduro, el llamado Sacudón. Hemos decidido adelantar una primera opinión sobre estos anuncios. El Buro Político continuará analizando los detalles de estas medidas, haciéndole la observación del desarrollo incluso de las mismas y los anuncios nuevos que se están produciendo sobre la marcha. Incluso próximamente habrá un pleno del Comité Central donde ya de manera mucho más orgánica nuestra dirección nacional va a someter a análisis profundo y detallado estos anuncios. En primer lugar, en este adelanto de opinión, nosotros observamos efectivamente elementos que indican una intención de hacer más eficiente la gestión pública del actual gobierno. Hay algunos elementos, por ejemplo, la unificación de los distintos fondos en divisas, la República, creemos que es un hecho saludable para las finanzas públicas. El anuncio de la decisión de constituir la autoridad única de trámites, todo el proceso de trámites, es un hecho positivo, por supuesto. Y algunas otras integraciones, fusiones, parece que están dirigidas efectivamente a lograr mayor eficiencia en la gestión. Eso es un hecho positivo, incluso con la intención de combatir manifestaciones, actuaciones de la corrupción en la administración pública. Sin embargo, observamos lo siguiente. En primer lugar, como preocupaciones, como análisis críticos que adelantamos. se constata una vez más la inexistencia de una dirección colectiva y unitaria del proceso de cambio. El hecho de que existan niveles de articulaciones y ejercicios colectivos en instancias de la administración pública del alto gobierno, eso no es la dirección colectiva y unitaria del proceso de cambio progresista bolivariano que el Partido Comunista ha venido proponiendo, en coincidencia con otras organizaciones políticas y sociales. Nosotros insistimos en la necesidad, por ejemplo, estos anuncios, desde nuestro punto de vista, debieron haber sido sometidos a un debate previo, a una evaluación y un debate previo con los partidos del proceso, con las organizaciones sociales de la revolución. Entonces, creemos que ese, y además, que en los anuncios no está presente ningún elemento que indique que las fuerzas políticas y sociales vamos a estar incorporadas en el proceso de elaboración de las políticas, de definición de ellas, de balance de evaluación crítico y autocrítico de ellas. Entonces, ese es un primer elemento que observamos con preocupación y es válido esa observación para insistir en la necesidad de que se conforme un espacio de elaboración colectiva y unitaria de la política, de las políticas, espacio colectivo y unitario para la evaluación de las mismas, para determinación de rectificaciones, donde haya lugar, donde sea necesario ejercer tales rectificaciones, donde haya la necesidad de reorientaciones, de redefiniciones. Entonces, tiene que haber ese espacio y hasta ahora no existe. En segundo lugar, y de forma general observamos, lo cual no es muy fácil para una organización revolucionaria, relativamente sencillo advertir que estos cambios, aunque algunos apunten a ser más eficaz y más efectiva la gestión del gobierno, no son cambios dirigidos a desmontar el Estado burgués existente en Venezuela. Todavía no apuntan en esa dirección. Porque incluso los consejos de gobierno popular, consejos presidenciales de gobierno popular, que fueron anunciados y que luce como algo interesante, hay que decirlo, es interesante, es algo que nunca antes se había hecho en nuestro país, de las comunidades, comuneros, mujeres, la juventud, los trabajadores y las trabajadoras, los pueblos indígenas, los campesinos, la cultura, es un hecho interesante. Sin embargo, lo que hasta ahora se ha anunciado nos indica que estos consejos van a incorporarse a un nivel de la dinámica administrativa del gobierno en condición de subordinación frente a instancias de dirección ejecutiva del gobierno. Entonces, el papel de control social sobre la gestión pública no se estaría cumpliendo, sino que más bien para contribuir, colaborar a la aplicación de políticas decididas, a la observancia, a la, si se quiere, a algunas críticas, a la presentación de problemas, pero el ejercicio protagónico, revolucionario del movimiento popular con independencia sin tutelaje y sin subordinación frente a las estructuras del Estado no es lo que está anunciándose con estos consejos. Ahora, pudiera ser que estos consejos asumieran ese papel, pudiera dársele esa condición y ese carácter, pero de momento los anuncios, como se ha anunciado, no están definidos como instancias de ejercicio del poder popular revolucionario y de control social revolucionario sobre la gestión. Nos preocupa eso, nos preocupa esas características que hasta ahora se anuncian de tales consejos. Otro elemento, nosotros, el Partido Comunista de Venezuela y otras organizaciones del proceso, políticas y sociales, pero particularmente nuestro partido, ha insistido mucho en la necesidad de definir una nueva política económica de carácter revolucionario. Y en los anuncios no está presente esa política revolucionaria para la economía nacional ni una aproximación a ella. Porque, por ejemplo, si se, lo hemos dicho, por ejemplo, si se intenta, si es real y es decisión que se ejecutará de desmontar el modelo rentista, improductivo, parasitario, que ha fortalecido al sector del capital especulativo financiero y al sector del capital especulativo importador, si eso es así, y fortalecer las capacidades de producción nacional, desarrollar las fuerzas productivas con participación protagónica de la clase obrera y del pueblo trabajador, si eso es así, debiera adoptarse una serie de medidas dirigidas hacia eso. Una de ellas es la necesidad de detener la entrega de dólares de divisas de la República a los importadores privados y que el Estado asuma de manera centralizada el control de las importaciones, es decir, la nacionalización del comercio exterior en su totalidad, y de manera específica en lo que tiene que ver con el comercio exterior, con las importaciones. Entonces, hemos insistido en esta propuesta, no está expresada en los anuncios, sino todo lo contrario, más bien lo que se anuncia es el otorgamiento de divisas para poder enfrentar las situaciones de escasez, de desabastecimiento, etcétera. Bueno, sin duda alguna que es necesario importar muchos rubros. Pero no se ha cambiado la política de otorgamiento de divisas a los sectores importadores, sino que se fortalecen los controles o tratan de fortalecerse niveles de controles. Pero lo que hace falta desde la óptica del Partido Comunista de Venezuela es la necesidad de cambiar esta política, de otorgarle a manos llenas divisas a los importadores privados y que se establezca la centralidad de las importaciones por parte del Estado venezolano. Por supuesto, de manera transparente y con el ejercicio de la contraloría social de nuestro pueblo. Otro elemento fundamental, avanzar hacia el establecimiento de la participación protagónica de los trabajadores en el control de los procesos productivos. Se anuncia que las empresas nacionalizadas, las empresas en manos del gobierno, van a ser evaluadas y se plantea asegurar que ellas sean productivas y rentables. Pero no se plantea una redefinición del modelo de gestión de estas empresas. Nos preocupa mucho que el hecho de que algunas empresas en manos del gobierno, algunas de ellas nacionalizadas, otras constituidas, fundadas por el gobierno, no están siendo productivas, no son rentables y sectores del capital privado, incluso monopólicos, tratan de ponerle la mano. Y si no hay una redefinición para hacerlas rentables, productivas, para satisfacer necesidades de nuestro pueblo y que los trabajadores estén jugando un papel decisivo en esa activación productiva de tales empresas, pudiera haber el riesgo de la reprivatización de ellas. Entonces, consideramos que es necesario debatir con los trabajadores y las trabajadoras la redefinición del modelo de gestión de las empresas en manos del Estado, las nacionalizadas, las constituidas por el gobierno y las que tradicionalmente son de propiedad pública, como en las empresas básicas de Guayana. Nosotros creemos que es necesario rescatar experiencias que lucían como muy avanzadas como el Plan Guayana Socialista para la recuperación y el desarrollo productivo de las empresas básicas de Guayana con el mecanismo de control obrero en la producción. Que hubo errores, que hubo deficiencias, que hubo desviaciones, sin duda. Pero el planteo fundamental del Plan Guayana Socialista, en el caso de las empresas básicas de Guayana, desde nuestra perspectiva, debe ser rescatado con la clase obrera y asimismo las empresas cementeras, las empresas agroindustriales en manos del gobierno, etc. Consideramos igualmente que esperábamos que hubiera un anuncio en materia de modificación, transformación del sistema tributario y no lo hay. Seguimos con el mismo sistema tributario y régimen tributario, se quiere decir, del pasado, heredado del neoliberalismo. No ha cambiado ese sistema tributario. El Partido Comunista de Venezuela insiste en la necesidad de, como parte de esa política económica revolucionaria que venimos planteando, la necesidad de transformar el sistema tributario. Que paguen impuestos los que más ganancias obtienen, los que obtienen ganancias. Y entre más ganancias obtienen, más impuestos deben pagar. Y acabar con el IVA. Desmontar el impuesto al valor agregado por solo un impuesto regresivo. Un impuesto impopular. Un impuesto que pecha al salario, al consumo. Incluso a quien no gana salario, pero tiene que comprar. Entonces, insistimos en la necesidad también de abordar este tema y de producir una decisión dirigida a transformar el sistema tributario. Estos elementos, bueno, por supuesto, hemos hablado también, hemos planteado la necesidad como parte de la transformación del sistema fiscal y tributario, la necesidad de establecer un impuesto a las transacciones, a las altas transacciones bancarias, a las transacciones financieras. Incluso hemos planteado la necesidad de crear condiciones para la nacionalización de la banca. La banca en nuestro país debía ser un músculo financiero al servicio de la producción, del desarrollo productivo nacional, de la satisfacción de las necesidades de la nación y de nuestro pueblo. Pero la banca en lo fundamental simplemente obtiene altísimas ganancias sin riesgos a costa de valerse de la riqueza que producen los trabajadores venezolanos y de la obtención de las divisas por diversos mecanismos y la captación de recursos que prácticamente van del sector público al sector privado financiero para su enriquecimiento con facilidad y sin pagar impuestos, porque prácticamente la banca privada no es pechada, es irrisorio el impuesto que paga la banca privada. Entonces es necesario atacar esos problemas. Nosotros insistimos en la necesidad entonces de una reorientación de política económica y sobre todo apuntalar procesos de participación protagónica de la clase obrera del pueblo trabajador para transformar, para desmontar el viejo Estado burgués rentista parasitario y avanzar en la construcción de un nuevo Estado democrático popular revolucionario. Finalmente, como parte de estos planteamientos críticos y propositivos, el Partido Comunista de Venezuela insiste nuevamente en la necesidad de una reorientación en la política laboral. Lamentablemente, lo que está anunciado es el sostenimiento de la misma política, porque fue ratificado en su cargo el ministro Jesús Martínez y hasta ahora no hay ningún elemento que nos indique un cambio allí. Y en ese sentido insistimos en que es urgente y perentorio la necesidad de una reorientación en política laboral, porque se sigue aplicando situaciones tan perjudiciales para los trabajadores y para este proceso como es la judicialización y la criminalización de la lucha laboral y sindical. ¡Gracias!